Todos los esfuerzos hoy siguen puestos en encontrar a los desaparecidos. Entre ellos, el hermano y la cuñada de Tamara. Estamos destrozados, tanto nuestra familia como la familia de mi cuñada. Y a la espera de que por lo menos lo encuentren. Su casa estaba ahí. ¿La llevó la riada? Se la llevó. Con ellos. Que vamos, las esperanzas de vida ya... No. Hoy ha podido entrar maquinaria pesada en la zona de la Rambla, donde se busca ahora a los desaparecidos. Se termina la zona del casco urbano hasta unir con el río Segura, que le estamos hablando que son esos cinco kilómetros que se están peinando minuciosamente. Si no aparecieran en esa zona, la búsqueda podría ampliarse al río Segura. Es un lugar de difícil acceso al que solo puede entrar el personal especializado. Por eso se hace un llamamiento para que no acudan voluntarios a Letur. El que quiera colaborar, que llame al ayuntamiento, que nadie se avance en mandar ningún tipo de material ni de nada sin que sea demandado, porque en estos problemas no es necesario y aquí va a haber mucho que reconstruir. Nos va a tocar reconstruir el pueblo entero. Los que han podido salvarse siguen sin poder entrar en sus casas. Me han dicho los bomberos que está de agua hasta el techo. Y como no tiene salida, pues está el agua allí metida y no sabemos nada aún. Y estaban viendo como las casas de los vecinos se las estaba llevando la riada. Entonces ellos estaban ahí muy asustados, claro, estaban temiendo lo peor. Hoy Letur se ha vuelto a despertar en esta pesadilla. Y esperamos que cuando se pasen un par de años podamos mirar para atrás y decir, se acordaron de nosotros. Vivo en un pueblo maravilloso con una gente maravillosa que se está volcando, de verdad. Es la solidaridad en Letur lo único que puede rescatarse tras la tragedia.